¡Suscríbete al canal! ¡Crash Bandicoot 3 Warp! ¡Bienvenidos chicos! Perdón por haberlos hecho esperar tanto Pero aquí vamos a empezar nuestra gran aventura En Crash Bandicoot 3 Así que, por favor, acompáñenme A esta gran recreación Del juego favorito de Crash de todos Al parecer, porque a mí me gusta más el 2 Veamos ¿Cómo nos va? Sí, por favor A ver, veamos Ahí está Kua Kua observándome desde El vórtice Del servo, man Ha 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 Al fin Libre Uca, uca libre No, es imposible No, ese malvado ha vuelto Nadie se ha atrevido a fallar Ni una vez al gran Uca Uca Pero tú, Cortex Yo van dos veces Gran Uca Uca Ese diablo de Bandicoot Tenía unas instrucciones muy sencillas Desde mi templo prisión Pero has perdido las gemas Has perdido los cristales Y yo he perdido la paciencia No queda otra fuente de energía en este planeta Lo sé Hemos tenido unos pequeños... Contratiempos Y has fracasado Pero como tu incompetencia me ha liberado Me siento generoso Aún existe un modo de conseguir la energía necesaria Para esclavizar a este miserable planeta Y esta vez Esta vez El gran Uca Uca Se asegurará de que lo haces bien Después de muchos eones Mi gemelo maligno Uca Uca Ha sido liberado de su prisión subterránea Hace mucho tiempo Lo encerré allí para proteger al mundo Ahora que es libre de nuevo Alguien debe de tenerlo Chicos Uca Uca y Cortex Piensan utilizar esta máquina del tiempo Para recoger cristales Que yacen dispersos a través del tiempo Os he traído aquí Para que recuperéis los cristales Antes de que lo hagan ellos Para abrir la puerta del tiempo Colocaos encima de un botón Y saltad después hacia la puerta Buena suerte Ok Es una pena que este juego No haya sido traducido al español latino Porque hubiera sido genial Escuchar todas esas voces Y me da un poco de cosa Saber que el Doctor Neo Cortex No ha sido el que ha estado detrás De los planes malvados Desde Crash Bandicoot 2 No, no, no Sino que ha sido Uca Uca Así que ahí está la máquina del tiempo Donde Coco no se ha podido observar Ah ¿Quieres que Coco sea una tu aventura? Todavía no Todavía no Genial Oh, genial Perfecto No se puede interactuar con eso Perfecto Genial Y este es un transportador Pero todavía no lo vamos a usar Eso va a ser muy muy al final Ok Ya conocen como es esto Tiny Tiger demuestra a un amigo aquí Pero, primero que nada ¡Wooop! Crash, Crash, Crash ¿Por qué te metes siempre En donde no te llaman? Mira, yo también tengo Una máscara mágica Que me protege Pronto veremos Quien es más fuerte De los dos No Bien Pista No perderás vidas Por no superar una ruta de bonificación Reinténtalo Ok Eso fue Muy bien Entonces Aquí estamos Crash Bandicoot 3 Particularmente Como dije No es mi favorito Yo siento que Pudieron haber Mejorado bastante En cuanto a Gameplay Y jugabilidad Pero eso lo hicieron en el 2 Y este Es como una versión mejorada del 2 Así que Prácticamente es lo mismo Perfecto Muy bien Ah, miren La rana tiene un cráneo En su par de Digo, en su espalda Uy Toma Muy bien Ok Un sencillo Es el primero Siempre Perfecto Muy bien Super fácil Demasiado Ok Entonces El 3 Bueno En este juego Se caracteriza Porque tenemos que Volver a Recursar Todos los niveles Para luego Obtener las reliquias Que es Una porquería Eso Pero bueno Hay que hacerlo Perfecto Tómala Crystal Muy bien Eso es Primer nivel Genial Esto es lo que me agrada De O sea Haber pasado este juego Como 50 veces Pero en su versión original Crash Deja de meterte Cosas ahí Por favor Ok Te vamos a dejar Hacer este bailecito Solo por esta vez Eso Ahora El nivel 2 Se caracteriza Porque Nadie le gusta Obvio Es un nivel de agua A nadie le gustan Los niveles de agua Y si te gustan Eres rarito Bueno Ok Pero está más lindo Este Si Es otra versión Más revisada De El nivel del agua Y este Mundo En particular Simboliza Al mundo perdido Del Atlantis La ciudad perdida La ciudad hundida Que solo en un día Se hundió En el océano Cuidado con eso Perfecto Perfecto Muy bien Prácticamente Nos vendieron En tres En un juego Los tres mismos juegos Que hemos podido disfrutar En Playstation 1 Pero realmente Era necesario Este lavado de cara Que necesitaba Crash Porque en serio Son juegos Que necesitan ser jugados Por todos Y como la generación No va a avanzar más Porque estos son los gráficos Que van a ver Siempre O sea Hasta que Se terminan de hacer videojuegos Algún día A ver Vamos a destruir A este tiburón De porquería Los niños Necesitan jugar A este juego Y que lo hagan En la versión Que quieran Yo por lo menos Disfruto las dos versiones Pero esta Es más difícil Así que Se enmeraron en ello Así que Es disfrutable Por supuesto Toma Estúpido Cuidado Eso Muy bien Uff Cuidado 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 Ahí esta porquería Siempre Bien Listo 92 92 Cristal Y tiburón Perfecto Me encanta Ese Ese Efecto De Portal Que hace El juego Ok Otro bailecito No Nivel 3 Expreso Oriente Este se basa Obviamente En la construcción De la muralla china Viajamos A través del tiempo Para recolectar Los mismos cristales Que ya habíamos recolectado En Crash 2 Supuestamente Ok Esto viene a reemplazar Los niveles De polar Con pura La tigrecita Eso Así que Está lindo Este nivel Eso Bien Cuidado Cuidado Ahora Muy bien Cuidado Perfecto Vamos bien Eso 51 De 51 Si se preguntan Donde aprendí A jugar Este juego No sé Ustedes Díganme Muy bien Muy bien A ella sí Lo vamos a dejar La weifu La linda coco Perfecto Nivel 4 Bonjour Bonjour Ok Eso hubiera sido genial Escucharlo en español latino Créanme Créanme Oh Diablos Este triceratops Si que se ve peligroso Y más feo Sobre todo Más feo Cuidado Cuidado Bien 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 Cuidado Bien Tranquilo Son niveles de dinosaurios No pueden hacerte daño Bueno sí Pero Particularmente Eso Por fin El primer triple uca Digo Aku Aku Eso Aquí en este nivel Hay dos gemas Podemos agarrar solamente Los de las cajas Después tendremos que volver Con la gema roja Activada Para localizar la obra Ya saben como es esto Eso es Perfecto Eso No Bueno No se puede todo Me cambiaron Detallado De la lava Es genial Los colores La paleta Podemos encontrar En esta recreación De Crash 3 Esto viene a reemplazar Los niveles De la bola Me nieve Me voy a hacer Bastante bien Eso Perfecto Solamente un nivel más Y nos reuniremos Con nuestro querido Y viejo amigo El tigre Musculoso Con esteroides Eso es Nivel 5 Haciendo olas Making waves Completa el circuito Para obtener el cristal de poder Bien Y si acá se preguntan Si podían ser peor Los controles Para La moto acuática Si Son peores Peores que en Playstation 1 Muy difícil Pero bueno Vamos a intentar Lograrlo Eso Eso Cuidado Muy bien Acá Esta es parte peligrosa Cuidado 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 Eso Muy bien Perfecto Acuacum no sabe Para donde ir Parece Diablos Ese es el problema Cuidado 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 Me faltarían unos 6 5 Muy bien Y dos Eso Perfecto 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 Si hubiera un logro Que dijera Perfecto Creanme Sería perfecto Ahí está Perfecto A ella si La vamos a dejar bailar Porque la queremos más Cosas que hay que proteger En la vida Poco Ahora Tiny Tiger No lo veíamos Desde hace mucho Gras Coco Probar cristales Bonitos Tiny Recuperar En arena De radiadores Ok Bien Si este sujeto Se hizo con el control De una Civilización Griega Romana No Romana 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 ¿Cómo es que no puede Controlar el mundo? No importa Acá lo que importa Es vencer a este tigre Vamos a eso Ay 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 No Ok No te acerques Vamos bien Vamos bien Ahora si Tómala Bien Bien No son tan difíciles Tómala Bien Esta parte Sí Está posible Eso es Bien Tómala Jajoo ¿Qué? ¿Qué? Oh Genial Jajaja Eso es nuevo Pero tenemos el poder Super plancha A y B En el aire Perfecto Ahora si Bien Bien hecho Al derrotar a Tiny Habéis abierto la puerta A la siguiente zona De viajes En el tiempo Volved al centro De esta máquina Del tiempo Y guardad Vuestros avances Si queréis Desde ahí Veréis ahora Que la puerta Que da A la segunda zona De viajes En el tiempo Está abierta Perfecto Acuacu Gracias por tu explicación Así que para la próxima Chicos Nos enfrentaremos A cierto conocido Un dingo Mezclado con cocodrilo Para la próxima Así que Vamos a guardar Un poco tiempo Sí Vamos a guardar aquí Eso es Y para la próxima Iremos con Nuestro viejo amigo Dingo Dile Pero eso será La próxima vez Soy Matt Espero que te haya gustado Crash Bandico 3 Parte 1 Y bye bye